Y aquí estoy yo, borracho y loco, y mi corazón idiota. Por ahí voy, veo, son las 12 de la mañana, 12 de la mañana, de la madrugada, son las 0-0, o sea. Y estoy haciendo un videojuego para mi clase de tecnología. Porque nos dijeron, oiga, haz un videojuego con Scratch. Ay, ay, se me ve en el Discord. Y acá está mi videojuego, yo tengo los controles básicos, que son básicamente, vamos a darle para acá a la izquierda, para ir a la izquierda, a la derecha para ir a la derecha, abajo para abajo y arriba para arriba. Es lo mismo que tengo. La verdad es que después voy a estar grabando todo el proceso de hacer este videojuego culiao. Porque, porque quiero, estoy luciendo. Y estoy, quiero que mi profesora diga, oh por Dios, esta moneda tiene talento. Porque no por nada he querido hacer un videojuego yo misma, o sea, un francés team. Así que, tengo, tengo algo que mis compañeros no, y es que eso, tengo, tengo alguna clase de, entre comillas, experiencia con esto. Así que, no sé. Eso sí, lo más difícil de todo es el Scratch. ¿Por qué? Porque Scratch es una weá super, super, pero super, que está hecha así como, es super, es super, a ver cómo se dice. Usé así a la palabra, es como, que tiene muy pocas opciones, eso es lo que quiero decir. Así que, esto va a ser de noche, así que, vamos a hacerlo de estas cositas de noche. No, mejor que sí, de esto. Vamos a hacer los colores de noche. Y bueno, los veo más tarde. Los veo más tarde. Que olvidé mencionarlo, pero esta weá es para el 10, y hoy es 8. Así que, tengo dos días para hacer un puto videojuego. Sí. Porque así se dice, responsable soy. Sí, así. I'm very resty, de verdad. Y ahora estamos pintando esto, para que quede más bonito. Me gustaría hacer algo, como que está en la interna del personaje principal. Ah, por cierto, esto va a ir de... Una historia vieja que tenía. De cuando, que la hice cuando tenía como 8 años. 6, por ahí, no me acuerdo. Pero bueno. Esto va básicamente de que eres un príncipe. Y que... Tienes que estar con tu hermana. Tienes que ir con tu hermana a unos lugares para que... O sea, para derrotar al mal que hay en todo el mundo. Y tienes que salvar el mundo, básicamente. Así que... Vamos a... Vamos a hacer eso. Ok, so, quiero que veas mi primer problema técnico. Este es el backdrop, ok? El primer backdrop. Este es el primer backdrop, ok? ¿Lo ven? Está bonito, sí. Tiene manzanitas, tiene pececitos, tiene una lunita. Tiene un cartelito. Y acá es como se ve en Scratch. Sí, tenemos que arreglarlo. Ok, so, logré arreglarlo. Era una cuestión de simplemente... Hacerle un vector y... Hacerlo más grande. Es tan fácil como eso. Así que... Eso. Ahí tenemos el vector. Aquí lo cambié de tamaño. Y ahora tenemos el... Gatito. Por aquí. Podemos... Moverlo de aquí. Tata, tata, tata. Pero ahora falta hacer el sprite del personaje principal. Así que... Eso vamos a hacer. Bueno, como program B ya tenemos el sprite. Tiene hasta dos ojos coloreados. Y miren, se va para un lado, se va para el otro. Se va para un lado, se va para el otro. Esto va a ser muy costoso. Son las una y media. Y tuve que ponerlo, como pueden ver, lo puse a la mitad de su tamaño. Porque está muy grande. Miren, así es como se ve. Sí, pongo así. Sí, sí, esto es un 10. Esto sí. Así se ve. Si pongo su tamaño original y este es su tamaño en juego. En game. Voy a hacer los NPCs. El resto de NPCs del mismo tamaño. Y voy a hacer lo mismo de ponerlos en 50. Y todavía estoy pensando si yo hace el tag. ¿Es un tag sprite o no? O sea, ¿qué es un tag sprite? Bueno, si no lo sabes es básicamente el sprite que suele cuando... Esto es un sprite. Esto que están viendo acá es un sprite. Y un tag sprite es básicamente el sprite que sale cuando hablan. Tienen varias emociones y tal. O sea, eso es lo poco que sé de videojuegos. Así que eso. Sí. Y puede caminar sobre el agua. ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Y aquí estamos en la parte más pendeja de todo este proyecto. Porque, bueno, como ven, estoy haciendo el NPC1. Es el personaje más importante por el momento. Y estoy... Tengo que hacer la parte de manchimonchí. O sea, porque le di una manzana, entonces hay que... Tiene que hacer manchimonchí. Entonces, si me disculpan, voy a comer una manzana. Literal, tengo manzanas en mi casa. Entonces dije... Bueno, vamos a hacer manchimonchí con esto. Ahí está. Te gusta la buena mierda, pero... No sirve. Ok, son las 3.30 de la mañana. Y por fin tengo terminada la primera parte del juego. Acá tenemos 3 NPCs distintos. Esta niña. ¿Qué pasó? ¿No funciona? ¿Qué pasa ahora que no funciona? Bueno, ahora mismo funciona el NPC más importante. Vamos a ir... Para allá. Y de paso tomamos... Y de pregunta. ¿Volvemos con este tipo? No, no puedo. Eso es un... Eso es un problema que tenemos que hacer. Ahora debería sonar la persona, pero... En la grabación de esa... De Fantasia no la tengo editada para sonidos. Y bueno, eso sería todo hasta el momento. Así que... Ya, tenemos esto. Esto es lo que tenemos. O sea, la stop. A ver, ahora sí... Ahí está. Es de noche, se supone. Así que por eso los colores están apagados. Y por eso... Timmy parece negro. Pero bueno. Eh, hasta aquí lo dejamos. Hasta más tarde. Mucho, mucho, mucho más tarde. Bueno, aquí estamos haciendo la tiendita. Como pueden ver, el piso es de madera. Intenté hacerlo lo más bonito posible. Este es el otro... El otro background. No sé cómo haré este, pero bueno. Aquí tenemos un bowl de dulces. Aquí está el malprota. El sprite. Que vamos a cubrir con la caja. Entonces, bueno. Eso. Y bueno. No sé qué poner en los estantes. Voy a tener que ver referencias de otras tiendas. Me parece. Sí, obviamente estoy usando referencias de las cosas de RPG Maker. Porque yo solo sé cosas de RPG Maker. Bueno. Afuera. Este es un momento de la verdad. Porque si esto funciona. Esto que voy a hacer ahora. Funciona. Scratch va a ser la mejor... El mejor... La mejor hueá que existe en este mundo. A ver. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver. Era... Era... A ver. Es... A ver. Es... Lo puedo escribir. Guiado. Esperar hasta que... Y me lo toque. Esto. Y ahora vamos a preguntar. Y acá vamos a hacer... Esto. Esto. Y... Then. Y... Answer es 1. Vamos a hacerlo. Estoy muy nerviosa. Porque no sé si va a funcionar. Y si funciona. Pues va a ser lo máximo. Pero si no funciona. Voy a tener que hacer un montón de huevas más. Si la respuesta es 1. Me chuches. Ponemos este backdrop. Así que es. Este. Hide. No sé cómo hacer para que Timmy cambie el backdrop. Digo, el backdrop. El spray también. Ay, estoy muy nerviosa. Es más que esto lo estoy grabando en vivo. Bueno, no en vivo. Estoy... En otro caso vamos a darle a que haga otra cosa. En otro caso. Le ponemos... Eh... A ver si se va a entrar. Se va a entrar. Ok. Vayamos. Y ahora hagamos la prueba. A ver. Se ve horrible. 1. ¡Qué mágico! Lo logré. Aunque igual... Eh... Deberíamos cambiar el lugar donde aparece. ¡Luke funciona! ¡Oh, por Dios! ¡Qué cool! Y ahora como... Y ahora como vuelvo antes. Como vuelvo a hacer las cosas como era antes. ¡Ayuda! Bueno... Eso ya lo vamos a ver más tarde. Así que eso. Bueno, este es el verdadero momento de la verdad. Acá es donde vemos si el juego está fallado. Oh, sí. No está fallado. Acá tenemos el proyecto final. Finalmente. Y estoy nerviosa. Porque no sé si todo va a funcionar o no. Entonces voy a... Voy a hacerlo como se pueda. Vamos a ir con la niña primero. O no. ¡Oh, no! ¡No está funcionando! Espera un segundo. Ahora debería funcionar perfectamente. Así que... Ahora vamos. Vamos. ¿Quieres jugar? Ella quiere jugar. Pinche perro. Es un libro de cuentos. Pensé que el lector apenas acabó de empezar. Así que es un cuento que sucede en francés. Y cuando todavía se llamaba... Francia. ¡Ay! El lector se está mirando por meter su cabeza en tu libro. Tu cabeza en tu libro. Es un libro. Vamos con este pen. Ah. Hola. No te conozco. Pero es un buen tipo. ¿Podrías traerme una manzana, por favor? Ustedes no lo van a escuchar. Pero después de que le traigo la manzana. Va a hacer un sonido mordida. Que tuve que grabar. Completamente sola. Oh no. Porque este libro tiene más pares que la mierda. Bueno. Bueno. Vamos a... Se supone que... Le doy la manzana y se la come. Bueno. Vámonos a... Vamos a... A la... Perdón. Eres con titán. Este juego tiene más problemas que lo espere García. Vamos a esperar un segundo. Vamos a... Configurar bien las cosas. Bueno. Ahora sí. Debería pasar. ¡Lo encontraste! Muchas gracias. Y acá se come la manzana. Por cierto. La manzana está derriba y mala. Seguro te comentabas que... ¿Te dedico? No lo sé. Eso sí. Te recomiendo que guardate en la tienda. Es Timothy, ¿verdad? A la mano buscándote como si fueras un ladrón. Y aquí vamos a la tienda. Trat. Entremos. ¡Ay, no! ¿Por qué? Este juego tiene tantos problemas. Ahora sí. Debería salir bien. El perejarrón. Vamos a romperlo porque hacemos unos malotes. Has decidido un perejarrón. ¿Y ahí tú estabas? ¿Pimmy? ¿Dónde estabas? Te busqué para todos lados. Me tenías muy preocupada. Pensé que Odon te había encontrado. Bueno. Lo bueno es que estás aquí. Ahora nos separaremos nunca más. ¿Qué sensación? ¿Debería ser final de juego? Y ese es todo el juego. Son menos de tres minutos de gameplay. Antes de mandarse a mi profesora voy a tener que ver si todo esté bien. Así que sí. Pero eso es todo el juego. Chao. ¿Y qué horas es? Las dos y media. Dos y treinta y nueve para ser exactos. Así que eso. Ese es el juego. Gracias. 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 Gracias.